Es el estado en que quedó este vehículo tras impactar con una barrera en plena bajada desde el puente Juan Pablo II hacia Pedro Aguirre Cerda en San Pedro de la Paz. Registro de lo que fue un desastre aún mayor es que un hombre perdió la vida en este accidente, producto que impactó con un poste metálico exterminando decapitado. La víctima fue identificada como Rodrigo Almonacid de 22 años, estudiante universitario con domicilio en Los Ángeles. Lamentablemente producto de este accidente fallece una persona y se está embarajando alguna hipótesis al respecto por qué ocurrió el accidente. Producto de las lesiones que falleció esta persona, se puede presumir obviamente que pudo haber ido con su cuerpo, con parte de su cuerpo fuera del vehículo, pero no es nada concreto, es todo materia de investigación o como también obviamente pudo haber salido proyectado del interior del vehículo. Un accidente fatal en el que se indagan los motivos, uno de ellos sería el exceso de velocidad, una constante en esta vía. De hecho, solo metros de donde ocurrieron estas imágenes, carabineros y autoridades realizaron una fiscalización. En solo 10 minutos se cursaron 6 infracciones. 26 accidentes de tránsito que han ocurrido en el puente Juan Pablo II. De ellos tenemos 34 lesionados y dar a conocer que lamentablemente 4 de ellos son fallecidos. Permanentemente estamos realizando controles vehiculares, vamos a continuar con ellos, ya con estos controles que van a ser intensos y bien exhaustivos. Es que la velocidad en el Juan Pablo II y Jorge Alessandri en San Pedro de la Paz es solo de 60 kilómetros, pero en el viaducto se han registrado vehículos alcanzando hasta los 142 kilómetros por hora y más de 100 en el 10% de los conductores que transitan a diario por el puente, por lo que se tomarán medidas. Estamos casi ciertos, nadie respeta el máximo de velocidad que es 60 kilómetros. Hemos detectado hasta 142 kilómetros la hora. En el puente Yacolem van a haber cámaras de vigilancia para controlar los vehículos que no deben pasar. Estamos hablando de camiones de más de 10 toneladas, pero también que nos permitan de alguna manera ser un desincentivo al exceso de velocidad. Este fue el último gran accidente registrado en el puente Juan Pablo II hace más de un mes. Un vehículo que llegó hasta el río que de milagro no registró víctimas fatales. Ahora se espera modificar el viaducto instalando barreras como estas, pero metálicas, para evitar que los autos crucen de una pista a otra. Que funcionan como un elástico y que necesitan un ancho de trabajo para que este elástico funcione. Entonces, por lo tanto, se va a demarcar en la zona de la mediana un metro ochenta de ancho y sobre este metro ochenta central se dispone esta barrera. Esto va a implicar que el puente va a operar como operaba antes del terremoto, es decir, con dos pistas hacia San Pedro y dos pistas hacia Concepción. Son las mejoras que se esperan para el puente y en donde no se descarta realizar un estudio donde se determinen los pasos a seguir en la infraestructura, considerando que tiene casi 40 años, medidas que buscan evitar que con el exceso de velocidad se registren accidentes como este en San Pedro de la Paz.